La Real Asociación de Hidalgos de España ha celebrado el tercer coloquio internacional sobre la nobleza, una reunión de expertos internacionales que tiene lugar cada dos años y en el que se tratan los aspectos más importantes del mundo nobiliario. El papel tan importante que en Europa ha tenido la nobleza, pero que sigue, que tiene que actualizar, no sus valores, que deben ser los mismos, generosidad, honor, altruismo, patriotismo, vocación de servicio, pero sí poner al día sus actividades. Al evento que se celebra estos días en el Colegio Mayor Marqués de la Ensenada han acudido amantes y estudiosos del tema nobiliario y representantes de la nobleza. Este tipo de coloquio pienso que es importante para la historia, importante para entender el pasado, es para formar el futuro. El coloquio ha contado con la presencia de honor del duque de Calabria, don Pedro de Borbón de Sicilias. Además, en el marco de las jornadas también se ha realizado una destacada conferencia de estudios farnesianos y borbónicos. El coloquio sobre la jornada farnesiana tiene un recuerdo de todo lo que fue la grandeza de los farneses y de los borbones en Europa. Mención especial ha tenido este viernes el recientemente fallecido Faustino Menéndez Pidal, destacado genealogista y heraldista español al que se ha dedicado un emotivo homenaje.